El ministro del Paraguay hizo una declaración fuertísima diciendo que el ministro boliviano no tenía ningún dato objetivo certero de su afirmación. Que el ministro paraguayo lo había llamado y le había dicho que tienes. ¿En qué basas está tu afirmación de que tienes la certeza de que está en el Paraguay? ¿Dame algo? Y no le dio nada. Tan irresponsable en este caso porque es una intuición suelta. Es el ministro de gobierno. ¿Qué le pasa? Tal vez piensan que este es el imperio del señor Arce y que él es su delfín y entonces dice cualquier cosa. No, se exige seriedad. Si en este punto demuestra tanta debilidad informativa, te imaginarás, se imaginarán todos los amigos que nos están siguiendo, la poca seriedad de todas las cosas que dice del Castillo. Fue un papelón, te voy a decir. El ministro del Paraguay también llamó a su colega en el Uruguay y le preguntó si tenía algún indicio o algo que mostrara que Marcet estuviera en el Paraguay y el uruguayo le dijo no sé. De tal modo que es un destino incierto. Desde el 29 de julio pasado no se sabe dónde está Marcet. A tres estados y al Brasil cuatro, ¿no? Los desafía a la DEA, desafía al Interpol y la verdad que ha puesto un ridículo a todo el mundo porque no lo encuentran. Esa es la verdad. No lo encuentran. Se le han decomisado la plata el 29, 30 de julio, pero recién tres meses después han depositado el dinero. ¿Qué hicieron con esa plata durante todo ese periodo? Nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber. ¿Dónde estaría? Cacho, disculpa que te corte. ¿Te imaginas medio millón de dólares? ¿En qué cajón puede estar? No estaba en el banco. Tres meses. ¿Quién tenía medio millón? Era un montón de plata. La mañana de este martes, el 28 de noviembre, de que las filas son muy largas. Prácticamente todos los surtidores de las grandes ciudades del país. Estamos hablando de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, del Alto. Y a estas filas se han añadido ya desde el viernes pasado otras filas de vehículos más pequeños buscando gasolina. En este momento los problemas son una agudización de la falta de diésel en los surtidores y la aparición de la falta de gasolina también en las estaciones de servicio. Cacho, vamos a importar gas natural de la Argentina. Gas natural para la cocina, ¿no? Para la cocina, para calentar el agua, para la ducha. ¿Cuántos vehículos han cambiado el motor a gas natural? Y ahí estamos fritos, ahí estamos fritos. Chile y el Uruguay. Ninguno de los dos tiene carburantes. Ninguno de los dos tiene ni margarita, ni vaca muerta. Nunca lo tuvieron. Nunca lo tuvieron. Son dos países en los que nunca falta gasolina ni diésel. Son dos países con los precios altísimos en gasolina. En el Uruguay el precio de la gasolina es de 2 dólares el litro. 2 dólares. En Bolivia 0.54. Son los países que tienen las plantas más grandes para producir gasolina. No te olvides que Bolivia le compra gasolina a Chile. Chile no produce petróleo. Ni gas. No produce nada. Importa petróleo crudo y tiene enormes plantas en las que transforma ese petróleo crudo en diésel y gasolina. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, bienvenidos a este espacio compartido entre datapolis.bo de Cacho Herrera y Cabildeo Digital dirigido por mi persona. Bienvenidos. Aquí estamos para comentar las noticias del país y del mundo. Muy buen día, Cacho. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece? ¿Qué tal, Amalia? Un saludo a la gente que nos está observando este martes 28 de noviembre. Noticias calientes en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Comencemos por lo que está sucediendo en nuestro país. Nuevas declaraciones de autoridades paraguayas, bolivianas, en torno al narcotraficante fugitivo Sebastián Marcet que están poniendo en entredicho, en serio entredicho, las afirmaciones iniciales del ministro de Gobierno, que señaló que tuvo la certeza, eso dijo, tengo la certeza de que Sebastián Marcet está en Paraguay por la entrevista que dio a un medio uruguayo, pero que se trasladó la periodista hasta el Paraguay inicialmente. Bueno, ha quedado en entredicho y quizás tú tienes más datos, Amalia, sobre este tema. El ministro del Paraguay hizo una declaración fuertísima diciendo que el ministro boliviano no tenía ningún dato objetivo certero de su afirmación, que el ministro paraguayo lo había llamado y le había dicho que tienes, ¿en qué basas está tu afirmación de que tienes la certeza de que está en el Paraguay? Dame algo. Y no le dio nada. Ni un indicio, una llamada telefónica, alguien que le hubiera comentado, nada. Entonces el ministro paraguayo dijo, el ministro de Gobierno de Bolivia no tiene nada, no hay ningún elemento para decir que Marcet está en el Paraguay. Podría estarlo, pero no hay ningún dato que lleve a una afirmación tan certera como la que dio el ministro del Castillo, tan irresponsable en este caso, porque es una intuición suelta, es el ministro de Gobierno, ¿qué le pasa? O sea, tal vez piensan que este es el imperio del señor Arce y que él es su delfín y entonces dice cualquier cosa. No, se exige seriedad. Si en este punto demuestra tanta debilidad informativa, te imaginarás, se imaginarán todos los amigos que nos están siguiendo, la poca seriedad de todas las cosas que dice del Castillo, ¿no? Fue un papelón, te voy a decir. El ministro del Paraguay también llamó a su colega en el Uruguay y le preguntó si tenía algún indicio, algo que mostrara que Marcet estuviera en el Paraguay y el uruguayo le dijo, no sé. De tal modo que es un destino incierto. Desde el 29 de julio pasado no se sabe dónde está Marcet. Y es tan osado este narco que hace esta entrevista, ¿no? Con este despliegue tan público y que desafía a la región, a estados, ¿no? A tres estados y al Brasil cuatro, ¿no? Los desafía a la DEA, desafía al Interpol y la verdad que ha puesto un ridículo a todo el mundo porque no lo encuentran. Esa es la verdad. No lo encuentran. Yo quisiera hacer, si me permites, Amalia, una especie de cronología de lo que ha sucedido en estos últimos días para dar cuenta de las inconsistencias y de las falsedades que finalmente ha señalado el ministro de Gobierno. La semana pasada, la semana pasada, después de conocerse este video adelanto, este adelanto de la entrevista de Marcet, el ministro de Gobierno no, echó por tierra, desbarató en cuestión de minutos toda la versión oficial que se manejó hasta el viernes pasado en sentido de que Marcet estaba en territorio nacional. El viceministro Aguilera, el viceministro Mamán y el comandante de la Policía, este general Álvarez, el propio ministro de Gobierno, sostenían que estaba en territorio nacional. Incluso llegaron a decir que estaba en el departamento del VED. Pues, el viernes desbarató, echó por tierra, y dijo, no, tengo la certeza de que está en Paraguay. El señor Enrique Riera, que es el ministro del Interior del Paraguay, ya el fin de semana hizo una entrevista con un medio uruguayo y le dijo, no me ha dado ningún dato consistente, objetivo, de que estuviese en Paraguay. ¿Qué hizo el ministro de Gobierno ayer, el ministro de Gobierno ayer, lunes? Dijo, bueno, no tengo la certeza, no sabemos exactamente si está en el Paraguay. Se desdijo de lo que señaló el viernes pasado. Y además, Amalia, amigos que nos están siguiendo, Marcet se dijo, se quedaron con buena parte del dinero que me incautaron en el operativo en el que quisieron capturarme, 420 mil dólares. Bueno, ayer el ministro de Gobierno mostró un papel que supuestamente da cuenta del depósito de esa cantidad de dinero a las cuentas de Dirkabi, una cuenta fiscal de la instancia que maneja todos los bienes incautados al narcotráfico. Resulta, Amalia, amigos que nos están observando, que el responsable de esta oficina le ha dicho a una red televisiva, a los colegas de la red Unitel, que el dinero se ha depositado pero hace un mes, el 26 de octubre de este año. Se le han decomisado la plata el 29, 30 de julio, pero recién tres meses después han depositado el dinero. ¿Qué hicieron con esa plata durante todo ese periodo? Nunca vamos a saber, nunca vamos a saber. ¿Dónde estaría? Cacho, disculpa que te corte. ¿Te imaginas medio millón de dólares? ¿En qué cajón puede estar? No estaba en el banco. Tres meses. ¿Quién tenía medio millón? Era un montón de plata. ¿No? Mira, son... ¿Quién lo tenía? Un maletín debajo del escritorio del ministro. Lo tenía Johnny Aguilera. En fin, por Dios, ¿no? No es que uno maneja así medio millón de dólares. Bueno, son tan sueltos de cuerpo, Amalia, amigos que nos están observando, que dijeron, pero ustedes tienen las imágenes cuando hemos mostrado el dinero, dijo ayer el comandante de la policía de Santa Cruz. Y efectivamente comenzaron a circular fotografías de policías mostrando billetes, parte del dinero incautado. Y efectivamente no se sabe qué pasó, en qué manos, en qué cajón, en qué caja fuerte estuvo durante todo este tiempo 420 mil dólares. De esos, 100 mil se ofrecieron como recompensa para la captura de Marset. Pero además, y otro detalle, es que muy suelto de cuerpo, sin que se le haya levantado un cabello al comandante de Santa Cruz, dijo, pero además nos hemos apropiado de un inmueble de Marset, su gimnasio, para que nuestros policías hagan ejercicio y cumplan mejor su servicio a la comunidad. Listo, se apropiaron del inmueble, no será el único tal vez, generalmente se hacen operativos antidrogas en vehículos de alta gama que son decomisados a Nayar, a otros narcotraficantes, seguramente a Marset que le gustaban los carros de último modelo. Entonces, esto es gravísimo, ¿no? Esto ya, esta visión patrimonialista del Estado que creen que todos de ellos están llegando ya a los límites inconcebibles. Pero, para no desviarnos, tenemos un ministro que dice una cosa, se da cuenta que no es la verdad, dice otra cosa, suelto de cuerpo, y finalmente y finalmente aquí tenemos un enredo de versiones en boca del ministro de hoy. Sí, no solo que se da cuenta, Cacho, sino que es desmentido internacionalmente, ¿no? No se da cuenta de que no puede soltar afirmaciones de ese modo tan irresponsable sobre la apropiación indebida, porque eso es apropiación indebida, que la policía se quede con esto y luego los comandantes aparecen con los altagamas, ¿no? Además, es un pisoteo a la justicia porque se supone que eso va a un proceso, que eso se informa a un juez y que el juez determina dónde van a parar esos bienes, quiénes son los que van a cuidar entre comillas esos bienes, ¿no? No es chauchitas, ¿no? En fin, refleja la poca institucionalidad que hay en el país, refleja que somos subcampeones de la corrupción. Hay un seminario, te cuento, de pasadita a propósito de Estado de Derecho, Democracia, Corrupción, Derechos Humanos, en fin, y allí, se dio esta lista de los campeones de la corrupción. El campeón es Venezuela, pero en la región, en democracia y todo eso, somos subcampeones, Haití y Bolivia, y en corrupción Venezuela y Bolivia, seguimos en subcampeones de la corrupción, ¿será que hay otro país, bueno, Venezuela, que maneja así las cosas? Y esta es la prueba, esta es la prueba, al más alto nivel, este, terrible, terrible, me parece terrible. Bueno, lo concreto es que Marcet está, no ha habido, como dicen los tribunales, no se sabe dónde está, es un dolor de cabeza, para, para los ministros, están todos haciendo un papelón, porque no pueden agarrar a un, no puedo decir un pinche narco, pero tampoco es el Chapo Guzmán, ¿no? Tampoco. Sí, sí, él mantiene esta diferencia, la dijo en su, en su entrevista con la periodista uruguaya, Patricia Martín, que no quiere ser además, comparado, por ejemplo, con Pablo Escobar, que él manejaba, según Marcet, sus diferencias, sus cosas, a través de la violencia, él dice que más bien es pacífico, y que por tanto no deberían compararlo con, por ejemplo, con Pablo Escobar, que fue un sanguinario en palabras de Marcet, pero bueno, ayer mencionamos el precio de la chompita de Marcet, yo mencioné que eran cinco mil dólares, por lo que se informó inicialmente, pero no, han llegado a una precisión mayor, medios uruguayos informan que son mil seiscientos dólares, la chompita que lució Marcet en la entrevista con la periodista uruguaya. ¿Cómo puede costar mil seiscientos dólares un polerón? Me parece una exageración, pero en fin, un narco que deja, cuando está fugando, deja medio millón de dólares, ¿no? ¿Cuánto habrá llevado? Porque llevó un montón de plata, ¿no? No solo no fue la ropita de los hijos, no, llevó un montón de plata, tanta tendría que dejó cuatrocientos mil, o sea, alguien que puede tirar por la borda cuatrocientos mil dólares un polerón de mil quinientos, que a mí no se me ocurre, nunca vi en una vidriera un polerón que cueste mil quinientos dólares, pero en fin, no es nada para él, ¿no? No es nada. Mantiene un grupo de matones que me imagino los acompañan, tendrá personal de seguridad, tiene un chef, dijo la periodista, en fin. Quiero llegar a este punto a propósito de la periodista. Cacho, si a vos, Marcet, te invita a hacerle la entrevista, ¿le aceptas? ¿Es ético? No, Amalia, no, no aceptaría un principio básico, ¿no? De que hay muchas dudas sobre la versión que podría emitir una persona acusada de delitos tan graves como el narcotráfico, ganancias ilícitas a partir de esta actividad de narcotráfico, que es que la verdad lo pensaría muchísimo y mi primera respuesta sería un no. Tú querías, tú querías consultar aunque a ti que harías tú, Amalia. Ah, para mí sería una gran tentación, para mí sería una gran tentación, te digo sinceramente. ¿Te acuerdas que cuando Suárez, el rey de la cocaína, estamos hablando cuando, en los años 80, ¿no? Sí. RTP, Carlos Palenque, que en paz descanse, le hizo una entrevista a Roberto Suárez, que entonces era el rey de la cocaína, estaba buscado por la DEA, Roberto Suárez agarró el teléfono, no había celulares entonces, y le hizo una entrevista por RTP, en el gobierno de... Jaime Paz. ¿De Jaime Paz? Sí. Y entonces, no, a ver, no recuerdo muy bien, en todo caso, ese fue el motivo por el que intervinieron RTP, y esto me parece que lo hizo el MNR, y a raíz de la intervención a RTP, porque se acusaba de que había, que se estaba favoreciendo al narcotráfico, que se estaba promoviendo el crimen, ¿no? En este caso, el narcotráfico, y hubo una intervención que duró poco, ¿no? Claro, Palenque movilizó a sus oyentes, y a partir de ahí nació Condepa, pero al margen de eso, quedó este hecho, ¿no? No puedes entrevistar a un arco, no puedes darle el micrófono para que diga lo que le dé la gana, no es un político cualquiera, ¿no? Hacen política también, claro, pero es un delincuente de marca mayor. ¿Se puede o no se puede? Yo tengo mis dudas, ¿no? Yo tengo mis dudas. Yo creo que me lanzaría al éxito, la verdad. Hay muchas circunstancias que hay que analizarlas al momento de tomar la decisión, ¿no? En el caso de Roberto Suárez, en ese momento el rey de la cocaína, yo me acuerdo mucho, estaba estudiando en la Universidad de Comunicación y realmente fue un hecho muy importante porque me acuerdo incluso que había las palabras cambio, ¿no? Terminaba de decir alguna frase Roberto Suárez de cambio, decía, lo que pasa es que estaba manejando no era un teléfono sino una radio. Entonces, interesantísimo, sí, efectivamente, provocó, fue como una especie de trampolín político, disparó a Carlos Palen, que a Condepa y al modelo endógeno muchos metros hacia arriba y sí se manejó después un debate ético, me acuerdo en los gremios periodísticos, sobre si era necesario, si era prudente, si fue correcto lo que hizo Carlos Palenque y se manejó una figura que, me acuerdo muy bien, se llamaba la apología del delito, que en final, de cuentas, lo que estaba haciendo, lo que hizo Carlos Palenque, fue una apología del delito al entrevistar al narcotraficante más pesado en ese momento en el país, ¿no? De hecho, incluso, por esa temporada, también se mostró mucho la entrevista que le hizo un programa estadounidense a Luis Aze Gómez, donde lo calificaron del ministro de la cocaína, ¿no? Entonces, sí, tiene una serie de circunstancias que hay que analizarlas o pesarlas antes de tomar una decisión en torno a entrevistar a gente que está buscada, señalada de delitos muy graves, ¿no? Yo creo que la apología del delito tiene que ver con el tono de la entrevista. Si el tono de la entrevista es benévolo, Cacho, si al final el periodista está aplaudiendo, está elogiando, uy, qué capo, Marcet se escapó, ¿no? Eso es apología del delito, ¿no? Pero depende el tono de la entrevista. El tono de la entrevista de la periodista de Uruguay, un tono tranquilo, ¿no? Hizo las preguntas que tenía que hacer y no entró en polémica con Marcet y claro, ¿no? Porque también es casi un rehén, está rodeada de gente armada, ¿qué más puedes hacer? Muy difícil, muy difícil, bueno, cerramos el tema, Marcet, vamos a la gasolina, otro tema, un diario, la gasolina. Bueno, las televisoras, las grandes redes de televisión han informado desde anoche, pero con mucho más detalle, la mañana de este martes el 28 de noviembre, de que las filas son muy largas, prácticamente todos los surtidores de las grandes ciudades del país, estamos hablando de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, del Alto, y a estas filas se han añadido ya desde el viernes pasado otras filas de vehículos más pequeños buscando gasolina, pues en este momento los problemas son una agudización de la falta de diésel en los surtidores y la aparición de la falta de gasolina también en las estaciones de servicio. ha declarado un alto ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ha señalado que han tenido problemas logísticos de las plantas de almacenamiento y la distribución hacia los surtidores, que ha subido un 10% la demanda de los combustibles a partir de este fin de semana y que esto se va a ir normalizando, van a hacer unas entregas adicionales a los surtidores y con eso creen que van a solucionar el problema. Pero la realidad es distinta, estamos viviendo en un país donde la mitad de la semana no hay combustible y la otra mitad de la semana hay que hacer la fila para adquirir el combustible. Entonces, se están normalizando mi criterio estas filas largas que hay de motorizados y también no se encuentra una salida de fondo a este problema de raíz que además está en la nota que has escrito Amalia que me parece muy esclarecedora del panorama de la escasez de diésel y de gasolina en el país y es que no se está pagando a los proveedores internacionales, no hay plata para pagar y por tanto vamos a tener este problema recurrentemente. gracias por mencionar mi nota Cacho la promuevo está en cabildeodigital.com se llama no hay diésel no hay gasolina no hay diésel Amalia Pando explica por qué les recomiendo a todos leerla porque están las cifras y está la explicación y el meollo del asunto es que hay una caída en la producción y en la exportación de gas natural vivíamos del gas natural como una época vivimos del estaño cuando se cayó el estaño en la época de la UDP subió Paz Extensoro pues no había estaño el precio del estaño estaba por los suelos cuanto más estaño producíamos más perdíamos porque el precio del estaño estaba a un dólar y el costo de producción a siete entonces perdíamos seis y eso produjo la debacle del primer gobierno democrático el de la UDP entonces ¿qué hizo Paz Extensoro? cerró las minas de estaño cerró las minas de estaño eso fue un hecho histórico dramático y después del estaño vino el gas natural ahora se acabó el gas natural y no tenemos de qué vivir se apostó al litio pero has visto son ¿cuántos años? cinco años de atraso en el litio ya Australia empezó con el litio ya Estados Unidos empezó con el litio Argentina Chile y Bolivia sigue y gastó millones en la experimentación y ahora los chinos en fin algún día funcionará lo del litio pero no va a resolver de manera inmediata el déficit que causa la pérdida del protagonismo de la exportación de gas que se está acabando se está acabando y de acá a poco Cacho vamos a importar gas natural de la Argentina gas natural para la cocina ¿no? para la cocina para calentar el agua para la ducha ¿cuántos vehículos han cambiado el motor a gas natural? y ahí estamos fritos ahí estamos fritos muchas muchas industrias que basaron su proyecto en el gas natural van a estar en la nona entre ellos el de los fertilizantes en bulo bulo y toda la industria la industria del cemento todos los que cambiaron por supuesto a gas natural y no va a haber gas natural estamos ante un drama muy grande yo quisiera creerle al señor de la agencia nacional de hidrocarburos sinceramente quisiera creerle que es un problema de desfase que de repente los bolivianos se nos dio por consumir más gasolina más diésel y hay una sobredemanda que no es natural que es artificial quisiera creerle el punto es que hay una carta de la dirección de comercialización a la presidencia de yacimientos una carta que la hizo conocer nuestro colega Carlos Valverde y en esa carta en tono dramático realmente la dirección de comercialización le dicen paguen pues paguen no han pagado y no hay gasolina no hay diésel paguen en ese momento había un desfase de dos días es decir dos días que no se había abastecido dos días es decir la cantidad de diésel y gasolina que no se consume en dos días esa era la cantidad del desfase ahora parece ser mayor y bueno está el llanto del presidente que dice estamos pagando precios exagerados del diésel en fin sabes cacho hay dos países que me parece que son un ejemplo y Chile y el Uruguay ninguno de los dos tiene carburantes ninguno de los dos tiene ni margarita ni vaca muerta nunca lo tuvieron nunca lo tuvieron son dos países en los que nunca falta gasolina ni diésel son dos países con los precios altísimos en gasolina y en el Uruguay el precio de la gasolina es de dos dólares el litro dos dólares en Bolivia cero cincuenta y cuatro son los países que tienen las plantas más grandes para producir gasolina no te olvides que Bolivia le compra gasolina a Chile Chile no produce petróleo ni gas no produce nada importa petróleo crudo y tiene enormes plantas en las que transforma ese petróleo crudo en diésel y gasolina nosotros también tenemos esas plantas pero quedaron chiquitas las administró en el último tramo Petrobras no sé si te acuerdas aumentaron aumentaron al máximo su capacidad y está funcionando al máximo esa capacidad pero quedó chico entonces en vez de invertir en fábrica de vidrios en fábrica de ahora quieren gastar una millonada en una planta en una fábrica de medicamentos gastaron 60 millones expropiando una textilera en fin todas las barbaridades que hace una fábrica de cemento que no funciona porque no tiene gas la de Potosí gastaron 300 millones de dólares ¿por qué no hicieron? ¿por qué no miran a Chile? ¿por qué no les digo ya a Hong Kong o a otros países? no, ¿por qué no miran a Chile? ¿por qué no miran a Uruguay? países que no tienen una molécula de carburante y que se abastecen de carburante no tienen problema y lo otro son países serios pues el precio de la gasolina no es regalado ¿no? pero claro tú no puedes subir en 300% el precio de la gasolina de un día a otro eso queda claro queda clarísimo en fin esa es la realidad Cachito sobre este tema vamos de mal en peor y ese es el destino de este gobierno adicional adicionalmente hay datos amigos que nos están siguiendo que los ha expresado esta mañana el ex ministro hidrocarburos don Álvaro Ríos que señaló calculó estimó que vamos a cerrar el año el 2023 con 2.400 millones de dólares en importación de combustibles es una cifra tremendamente alta de los cuales 1.200 millones se vende en el país por tanto se pierden 1.200 millones de dólares producto de la subvención él también calcula que si no se hace nada si seguimos en esta lógica de no hacer nada para recuperar parte de la producción de hidrocarburos hacia el año 2029-30 esa cifra va a subir a 5.500 millones de dólares imagínense la cantidad de dinero que se va a gastar para subvencionar si seguimos en esta lógica que ha mencionado Amalia porque yo me permito Amalia querida relevar mucho el trabajo que hiciste es una nota espectacular la que has presentado respecto a la falta de diésel a la falta de gasolina y las razones de esta falta que nos van a perseguir de aquí en más si es que no se hace nada y por segundo día consecutivo humildemente estos servidores a los amigos del gobierno hagan algo planteenos un plan de corto y de mediano plazo para resolver este tema no estén de brazos cruzados la gente va a comenzar a advertir que esto va a ser un problema mayor y se va a empezar a movilizar y cuando ocurra eso va a ser tarde planteenos un programa de inmediato un plan de inmediato para resolver este tema quizás cogiendo esta sugerencia que dijo Amalia que también la dijo Don Evo Morales de comprar crudo de por ejemplo incentivar de que se compren vehículos eléctricos hay tantas cosas que se pueden hacer pero como nadie dice nada como las autoridades más están en otra cosa pensando más en la política y el poder cuidado este tema se los coma vivos en el curso de las próximas semanas Cachito no se puede comprar más crudo porque las refinerías están al tope ese es el punto la capacidad de la refinería es pequeño la hicieron no me acuerdo cuando montaron estas refinerías fue un gran logro de los neoliberales algo hicieron los neoliberales el gasoducto entre otras cosas y abrir el mercado del gas pero ya se acabó y ese es el drama podríamos subvencionar si tuviéramos con qué el punto es que no hay con qué los impuestos no pueden ir a subvencionar la gasolina porque los impuestos se destinan al pago de salarios del medio millón del ejército de masistas que está que tiene una pega en este país hay otra nota referida a carburante que me pareció interesante Evo Morales hace noticia todos los días cada vez que abre la boca es una noticia es verdad es verdad y qué dice Evo Morales protesta porque el gobierno no no les autoriza la apertura de una estación de gasolina en el Chapare pero no sólo es en el Chapare es en me parece en el en Sacta o en Lauca N donde como tú sabes el narcotráfico ese es el territorio libre del narcotráfico entonces tener una estación de gasolina manejada por Evo Morales que te parece dice la federación pero la federación es de él y se queja además porque el gobierno les debe 800 mil dólares dice que les debe y que no le han pagado lo que a mí me parece horroroso es que le pagaron ya 800 mil dólares dice por compensación colectiva eso no existe en la ley en la ley la compensación es individual ¿de qué está reclamando esa compensación? pasó el el gasoducto que abastece a bulo bulo a la planta de fertilizantes pasó por por terrenos ¿no? por sembradíos en fin y esos sembradíos no son colectivos son individuales tienen dueño individual entonces la compensación tiene que ir a cada uno de los afectados pues Evo Morales les decomisó esta compensación y dice que la compensación es colectiva él dice ¿no? él dice no hay ninguna ley que diga eso y dice eso es para la federación la federación es él el que maneja las cuentas es él y entonces Yacimientos en este gobierno les entregó un poco más de 800 mil dólares el doble de lo que dejó Marcet es decir mucha cantidad de plata ¿dónde está esa plata? 800 mil dólares y quiere otros 800 mil y dice da otro dato Evo Morales que gastó 25 mil dólares en comprar un terreno ¿qué tal? están tan caros los terrenos en el Chapare 25 mil dólares dice para instalar esta estación de servicios lo que no encuentro es dónde en qué lugar exactamente habían comprado este este terreno y quieren una estación de servicio pero qué maravilla hay estaciones de servicio en el Chapare pero una manejada por la Federación ¿qué te parece? y protesta porque no le dieron autorización bueno de alguna manera está haciendo querer respetar una especie ya de derecho adquirido porque si le han pagado 800 mil en primera cuota entonces de alguna manera lógico que reclame el resto seguramente le falta dinero para las movilizaciones las logísticas político-partidarias y poder también que está buscando este dinero lo antes posible además de la posibilidad de que el nuevo surtidor la nueva estación de servicio también pueda proveer carburantes para actividades ilícitas ¿te parece? si cerramos este tema para pasar al ámbito internacional no sin antes hacer una precisión porque es también digno y además muy respetuoso con la gente que nos está observando que si tiene razón Amalia lo que ocurrió con RTP la entrevista a Carlos Palenque ocurrió en el último gobierno de don Víctor Paz Extensor en el cuarto gobierno se acordarán ustedes que don Mario Rueda Peña fue el ejecutor de esta especie de persecución a don Carlos Palenque que lo catacultó políticamente en ese momento después de la entrevista a Roberto Suárez Leví el hombre más potente más poderoso en ese momento vinculado con el narcotráfico pasamos ahora a las noticias internacionales se ha cumplido el cuarto día de la tregua en Medio Oriente hay nuevas entregas de rehenes y de presos palestinos tú tienes el detalle Amalia adelante por favor lo tengo anotado en mi cuaderno pero está al revés ¿me entiendes? y no puedo levantarlo para que no se me caiga la tablet bueno en esta cuarta entrega me parece que son es que no quiero mover lo más importante para la región es que entre si no me equivoco son 14 los israelitas o judíos que estaban como rehenes en manos de jamás hay 5 argentinos de esos 5 argentinos hay 2 nenitas de 3 años que son mellizas que estaban en condición de rehenes todos los rehenes todas las personas que eran 240 fueron tomados en medio de la masacre o sea son personas que han visto las crueldades más terribles a sus parientes a sus hijos a sus maridos a su madre jamás en ese momento ese 7 de octubre demostró la crueldad más terrible que uno puede imaginar y los sobrevivientes los que estaban ahí fueron tomados de rehenes de tal modo que todas las personas traen consigo un dolor acumulado espantoso lo mismo podemos decir de los palestinos porque después de eso cayeron misiles el bombardeo y lo mismo el mismo dolor las mismas madres que ven morir a sus bebés a sus hijos a sus maridos es una guerra de crueldad ya sin nombre pero claro se salvaron 5 argentinos el canciller argentino está directamente involucrado en la negociación con Qatar y Egipto los han entregado a la Cruz Roja y no me queda otra cosa que saludar queda todavía entre si eran 20 los argentinos como rehenes 5 liberados quedan todavía 15 entre ellos un bebito me parece que no tiene más de 6 meses que se llama Kifir y bueno la foto de Kifir aparece en toda la prensa internacional como la foto de las mellizas de 3 años liberadas hace pocas horas continúa el cuarto intermedio el alto al fuego y las autoridades israelíes han dicho que no van a parar la guerra que va a ser hasta la destrucción de jamás no sé qué significa eso hasta matar al último palestino no sé y jamás está aprovechando esta tregua para eso tenían los rehenes para reorganizarse para porque la guerra es de dos bandos no es de un solo bando pero no hay duda que israel ha tomado la la avanzada ha entrado a Gaza y ha tomado el control de gas ha tomado el control de todos los puntos estratégicos de todos los puntos donde funcionaba bueno el parlamento estaba cerrado hace muchos años porque es una dictadura de jamás pero donde funcionaba el parlamento donde funcionaba el gobierno todos los puntos estratégicos están tomados por por israel y empiezan a tomar los túneles ¿no? este este submundo que tiene jamás donde se mueven para la organización de los ataques terroristas donde tienen el armamento en fin israel ya ha encontrado la punta del ovillo la puerta de esos túneles que lamentablemente estaban debajo del hospital más grande en Gaza bombardearon el hospital muertos y muertos y muertos y encontraron la puerta de ese túnel lo ha mostrado a la prensa son kilómetros parece que son como no sé muchísimos kilómetros entre idas y vueltas jamás puede moverse por debajo del de en el subterráneo en ese metro que tienen pero los israelitas lo se encuentran ¿no? con la tecnología bueno eso es lo que está pasando duro fuerte y lamentable en este momento Amalia está produciéndose un esfuerzo adicional por ampliar por extender el tiempo de la tregua sobre todo para completar la salida de los rehenes israelíes que todavía siguen en manos del grupo terrorista jamás y también para completar la liberación de presos palestinos en cumplimiento del acuerdo el temor global en este momento es que concluida la tregua ha concluido el cese al fuego vuelva una ofensiva durísima de parte de Israel y por supuesto también haya una respuesta quizás no en esa proporción de parte de Hamas ya no va a haber digamos este argumento de que hay rehenes de que hay presos y por tanto va a haber una ofensiva militar al más alto nivel con la mayor fuerza que puedan de parte del ejército israelí y que seguramente Hamas va a responder también con con mucha fuerza en un yo imagino un derramamiento de sangre ojalá que no ocurra tremendamente grave para el planeta en su conjunto así están las cosas vamos a ir informando cotidianamente de cómo van avanzando ojalá este esfuerzo adicional para extender el periodo de tregua de cese al fuego que se ha conseguido en las próximas horas bueno llegó el momento de despedirnos ha sido ha sido un gusto conversar contigo Cacho muchas gracias a todos los amigos que nos siguen muchas gracias a José Manuel Barrios y será hasta mañana no olviden amigos leer la excelente nota de Amalia Pando que está en cabildeodigital.com y en datapolis.bo así que pueden disfrutar de esta lectura además muy esclarecedora hasta mañana hasta mañana aporta a cabildeodigital y apoya al periodismo independiente de Amalia Pando a cabildeodigital de Amalia Pando a cabildeodigital de Amalia Pando Gracias.